Trabajando, ando cómplices, pero también comiendo. ¿Qué creen mis platanitos saladitos Goya? Estas tiritas de plátano Goya son una delicia. Y las acompaño con mi churri Goya. A ver, se los voy a poner aquí para que lo vean bien y lo tiran en su supermercado favorito. Aquí está. Esta es una combinación perfecta, como botana. Y además, no solamente deliciosa, sino que me recuerda a mi México lindo y querido, mi Tabasco bello. Que es más, a estos platanitos también les puedes poner crema y quesito. Y le puedes también, si quieres, poner otra salsita picante. Y son tantas cosas que podemos hacer con estos platanitos. Esos son los salados, pero también los encuentras dulces en su supermercado favorito. Porque si es Goya, tiene que ser bueno. Yo pruebo y lo compruebo. Y te lo recomiendo. Gracias. 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 Gracias.